La empresa Eléctrica Ambato Centro Norte actualizó el cronograma de suspensión de la energía eléctrica. En los alimentadores Amazonas, Misawalli, Jumandi, Entena y en Arosemenatola, la suspensión de este servicio está desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas y luego desde las 20 horas hasta las 24. Y para los alimentadores Pauschillaco, Entena y Sumaco, en Archidona, el horario está desde las 7 de la mañana hasta las 11 y de 16 a 20 horas. Sí, se perjudica bastante porque al menos con lo que es de fresa, mora, se daña, no abastece. Aunque hay generador, pero no abastece para todas las frutas, se daña. Estamos en malas situaciones con eso, no estamos tan buenos. Los cortes de energía continúan al igual que el malestar de las personas, pues dicen que sus productos se dañan y por ende se ven perjudicados económicamente. Los productos que manejo yo son productos muy perecibles como carne, pollo, cerdo. No se puede trabajar como se coge el producto a diario. Se ha bajado bastante las ventas. Estamos trabajando no al 100% como trabajamos, sino un 50% en lo que es ventas de productos cárnicos. Se nos ha dañado la carne, a veces el cobro, por el tema de los cortes, son demasiado, 12 horas, a veces 14 horas. Es muy fatal. Asimismo, muchos de sus electrodomésticos han dejado de funcionar por los apagones. Se nos ha complicado con el tema de las refrigeradoras, de los productos en general que tenemos que nosotros preservarlos con refrigeración. La falta de luz, de energía, los clientes se retiran del hotel. Estamos de mal en peor, lamentablemente he sacado dos televisores y arreglas. Dos licuadoras, ya las di de baja porque dijeron que se fundieron los motores. Entonces, lamentablemente, toda esa pérdida y no vemos mañana que en realidad mejoren las cosas. Uno de los problemas que más preocupa a los negocios es la reducción de las ventas y los gastos extras que tienen que asumir, que son las alquiladas de generadores y el combustible para el funcionamiento de los mismos. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.